Desde sus inicios, la relación de las Fuerzas Armadas de Honduras y los ciudadanos ha sido agridulce. En los últimos años, los escándalos que han salpicado a la cúpula militar, como la supuesta venta de facilidades para la comisión de delitos en el territorio nacional, el empleo de violencia para la represión de manifestaciones y el cuestionable actuar contra algunos de sus miembros que han decidido elevar la voz para denunciar actos de corrupción, han costado credibilidad a la institución castrense. Pero aunque nos cueste reconocerlo, son ellos, los Verde Olivo, los que viven meses en la selva combatiendo el narcotráfico, los que atendiendo un mandato constitucional, no dejan solas las fronteras y son capaces de ofrendar su sangre para no ver burlada la tierra que los vio nacer. Y en escenarios más frescos, atienden sin queja y cansancio las emergencias y desgracias que impone como castigo la naturaleza. Ojo, con todo esto no buscamos eximir la responsabilidad en las fallas cometidas, pero sí queremos reconocer el trabajo que hacen con honor y compromiso, y que muchas veces es criticado de forma cobarde por ciudadanos que no serían capaces de ocupar su lugar. Hoy por hoy, las Fuerzas Armadas tienen grandes retos que van desde la actualización de sus conocimientos, pasado por el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, hasta la expansión de su estrategia en los campos de la ciencia y la tecnología, para estar al nivel que esta nueva era requiere.